¡Suscríbete al canal! Hola, soy Bernie Cordero, soy el líder de marca Bosch para la compañía Rafael Pinto y Compañía, una empresa de Grupo Automotives Prolusa. Hoy les vamos a hablar de Frenos Bosch. Recordar que Bosch es una empresa muy reconocida a nivel mundial, es una empresa líder en el tema de fabricación de componentes para vehículos y específicamente en la parte de Frenos. Bosch ha sido pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías. Bosch es una compañía que ha innovado muchísimo y que está en constante evolución de sus componentes y sus sistemas. Para hablar un poco de Bosch, podemos decir que Bosch es un fabricante a nivel mundial que está comprometido con la seguridad de sus usuarios. Y evidentemente esto refleja la inversión que ellos hacen en la parte de innovación. Bosch es pionero, como les decía, porque ha desarrollado sistemas de frenos como el sistema de frenos ABS. Y eso es importante para que ustedes sepan lo que quiere decir Bosch en el país. Entonces, nosotros somos representantes de Bosch y tenemos ahorita, para hablarles un poco de la línea de frenos semimetálica y la línea de frenos cerámica que vamos a detallar a continuación. En el caso de la línea semimetálica, su composición es una serie de aleaciones de metales, algunos polvos, tiene también grafito. Y básicamente es una pastilla que su composición hace que sea un poco más dura, dando un rendimiento correcto en su funcionamiento. Tal vez de las cosas más importantes a rescatar es que Bosch es una marca comprometida con el medio ambiente y todas sus composiciones de pastillas están libres de asbesto. Y lo que hace que evidentemente estemos cuidando el medio ambiente. Tenemos la línea cerámica de Bosch. Es una línea que su composición está hecha de materiales orgánicos y fibras que generan una disipación adecuada de la temperatura. Es una pastilla que es un poco más suave, que no es tan agresiva al disco, lo que hace que su funcionabilidad de frenado sea óptima. Permite que el vehículo se reduzca en menores distancias. Es una pastilla de alta gama y que es recomendada para aquellos vehículos que tienen alta exigencia de frenado. Y que evidentemente aquellas personas que quieran cuidar su sistema de frenos y que sus discos no sufran tanto en los procesos de frenado. El sistema de frenos es uno de los componentes más importantes del vehículo. Es el que engloba todo el tema principalmente de seguridad de sus pasajeros y por ende es uno de los que hay que prestarle mayor atención. ¿Cómo saber cuándo tenemos que reemplazar una pastilla? Hay indicadores que son fáciles de identificar. O sea, puede tener una vibración el pedal de freno. Usted puede escuchar un ruido al frenar, chillidos como tal. Se puede notar una cantidad excesiva de polvo en las ruedas. Pero es importante también que acuda a un especialista, a un centro donde le puedan hacer la revisión, para poder identificar si la pastilla está cristalizada. Esto quiere decir que la pastilla ha sufrido una demanda excesiva de temperatura y por ende ya sus materiales no van a poder disipar el calor. Evidentemente esto puede generar un accidente en carretera. Es importante que se haga esta revisión. El otro importante punto a revisar es el espesor de la pastilla. El espesor mínimo de una pastilla de frenos es de 3 milímetros. Si la pastilla está por debajo de ese espesor, ya no tiene capacidad ni vida útil para su funcionamiento. Y por ende hay que hacer el reemplazo de la pastilla. Y lo otro es verificar que también la pastilla en su composición en la cara no tenga diferencias de dimensiones en una de las caras, porque evidentemente esto va a generar problemas. Ya ese es un momento en que hay que hacer el reemplazo de la pastilla. Y el otro punto importante que hay que revisar es también la cara de los discos. Si los discos se notan de un color azulado, eso quiere decir que hay una excesiva temperatura en el sistema y que evidentemente esto ha generado un problema y ya es hora de hacer un reemplazo completo del sistema de frenos. Recuerden que el sistema de frenos, como les decía, es uno de los componentes más importantes de su vehículo y tiene que estar en óptimas condiciones para que salvaguarde la seguridad suya y también de sus seres queridos. ¡Suscríbete al canal!